Buenos días, sean bienvenidos a la Feira Virtual del Libro de Brasil, de esta vez presentando un homenaje a Anita Garibaldi, estuvo acompañada de la escritora Liliana Bianco y Sandra Galarza, ambas de Argentina. Bueno, buenos días. Buenos días, chicas. Buenos días, buenos días. Buenos días, buen día. Bueno, como dije en mi mal portugués, vamos a hacerle un homenaje a Anita Garibaldi. El siglo XX estuvo plagado de revoluciones en Europa y América, y en Brasil se dio una historia emotiva llena de romanticismo y, en el fondo, la libertad de una república que se enfrentó a todo un imperio, la República Ganadera de Río Grande. Pero vamos a centrarnos en una simple y llana historia de amor. Se dio entre una criolla hermosísima, escultural, rebelde, llamada Anita, con un criollo rubio llamado Giuseppe Garibaldi, un gringo de armas tomado. Estamos en Brasil, año 1821, año en el que falleció Napoleón. Y en un tórrido verano, el 30 de agosto, viene al mundo Ana María Ribeiro de Jesús. Sus padres tenían una explotación ganadera venida menos. Tenían seis hijos, pero la tremenda desgracia que hizo que en pocos meses falleciera el padre y los tres hijos varones. La madre se quedó sola al cargo de sus tres hijas y se trasladó a Laguna, en busca de mejor vida y mejor suerte para sus hijas. En 1835, a los 15 años y por insistencia de su madre, se casó por la iglesia con un zapatero enriquecido por la ganadería, llamado Manuel Duarte Aguiar. Este matrimonio sin hijo fue un fracaso y concluyó en una separación, debido a que Manuel, además de ser pendenciero, maltrataba a Ana. Su encuentro con Garibaldi. En el mes de julio de 1839, parecía estar escrito en las líneas de su vida que se cruzarían los caminos entre Ana y Giuseppe Garibaldi. Laguna, lugar donde vivía Anita, estaba en poder de los republicanos y su marido, enrolado por los imperiales, había huido con el resto de las tropas. Ana, cuya simpatía estaba del lado de los alzados contra Pedro II, se sentía, pues, libre por partida doble. Su amor por Giuseppe fue a primera vista. La pasión, vemencia y fogosidad de ambos los sumergiría en el clandestinaje amoroso primero y los arrollaría todo después. Decidieron fugarse juntos y pasaron su luna de miel en el Itaparica, la nave insignia de los insurgentes. Era el día 20 de octubre de 1839, día que sella el inicio de esa auténtica vida. Vida que no se ceñirá al disfrute de la pasión amorosa ni a su incondicionalidad al hombre, porque sería la vida de la heroína gaucha a quien lo intimidaban los combates y para la que el amor, para que el mejor perfume, era el olor de la pólvora. De modo que su debut no tardaría en llegar. Ocurre el 15 de noviembre durante la célebre batalla naval de Laguna. Años más tarde, recordaría en detalle la primera reunión entre los dos. Un hombre que conocí me invitó a tomar un café en su casa. Entramos y la primera persona que me vino a mi fanita, la madre de mis hijos. El compañero de mi vida en los buenos y malos momentos. La mujer cuyo coraje anhelo tantas veces. Estábamos a la vez estáticos y en silencio, mirándonos como dos personas que no se vieron por primera vez y que buscan algo que recuerde el enfoque. Finalmente la saludé y le dije, debe ser mía. Su primera batalla. Todo comenzó cuando desde el Itaparica se avistó a la Andorina, una nave imperial de mayor envergadura y mejor pertrechada. Garibaldi calculó la fiereza del combate que se avecina y le ordenó a Anita que desembarcara. Pero ella decidió ocultarse, aunque no por mucho tiempo. Cuando la situación se tornó tensa, salta a cargar y alcanzar las armas a los hombres. No dudó en espolear a la marinería garibaldina, llegando a convertirse en una guerrera republicana. La tropa garibaldina se alza con la victoria, que fue, sin embargo, infortunada porque perdieron dos de los tres barcos. El coraje desplegado por la criolla no fue de tan corta duración. Muy por el contrario, cimentó el respeto y admiración entre los insurgentes, en las filas enemigas y ensanchó el amor que le profesa el italiano, para quien a partir de ese momento, Anita sería no solo su amor, sino su heroica compañera. Obligados a unirse al ejército de tierra y a evadirse en medio de las selvas y la sierra, Anita luchó codo a codo con su hombre en las batallas de Santa Victoria, Natal y Curitabamnos. Prisión y fuga. En un combate particularmente cruento, le abandona la suerte. Anita cae del caballo, derribado por el enemigo y es hecha prisionera. Separada de Giuseppe, teme lo peor. Y gracias a su bien ganada fama, consigue que el comandante imperial, Melo Albuquerque, le permita buscar el cadáver de aquel, en una verdadera alfombra de sangre y muertos. No lo halla, y la alegría de comprobar que debía encontrarse entonces entre los vivos, se trocó en la agonía, al pensar que ella podría ser su perdición si la usaban para atraerlo y capturarlo. Sin pensarlo mucho, pues sustrae un caballo y huye. Huye a través del río Candas, que es un río turbulento, en extremo caudaloso y surcado por remolinos. Hubo trechos que logró vencer aferrada únicamente a la cola del animal. Otros, a nado. Sin descanso logró evadir los miles de peligro de la selva del mato. El inmenso bosque sudamericano, hasta dar finalmente y como por arte de magia con las tropas de Garibaldi. Habían transcurrido ocho días, durante los que apenas probó bocado. Su heroicidad se torna mayúscula, pues entonces ya estaba embarazada de su primer hijo. Recién parida debe fugarse otra vez al lomo de caballo, de noche, semidesnuda, con el recién nacido apretado contra su pecho y sin Garibaldi. Atrás quedan las tropas del imperial Pedro de Abeu, cuyo ataque no consigue apresar a la pareja. En 1841 parten hacia Montevideo, Uruguay. La boda. Confirmada la muerte del zapatero Duarte, el marido de Anita, la pareja contrae nupcias el 26 de marzo de 1842 en la montevideana iglesia de San Francisco de Asís. Llegan a tener cuatro hijos, Menotti, Rosita, Teresita y Rissioti. Bueno, ahora vamos a compartir un video de Julia Golibert cantando Anita Garibaldi. La beira de la playa, en la longínqua Italia, Anitta contempla As ondas do mar A mão poderosa de un ouro pirata Levou-a para longe Da terra natal Anitta morena, da pele macia Amante de noite, soldado de dia Um filho no braço, no outro un fuzil Um filho no braço, no outro un fuzil Guerreira farrapa Guerreira uruguaia Guerreira italiana Rolando na cama Guerreira farrapa Guerreira uruguaia Guerreira uruguaia Nos braços de um homem Com cheiro de mar Anitta morena, da pele macia Anitta morena, da pele macia Amante de noite, soldado de dia Mariana Arellana Um filho no braço, no outro un fuzil Um filho no braço, no outro un fuzil Um filho no braço, no outro un fuzil Mujer farroupilha, legaste tu fibra, fizeste tuas filhas a todas mulheres, a todas mulheres do sul do Brasil. Anitta morena, da pele macia, amante de noite, soldado de dia, um filho no braço, no outro um fuzil, um filho no braço, no outro um fuzil. Viaje a Itália. En el año 1848, Anitta e Garibaldi deciden regresar a Itália, viajando primero Anitta e seus tres filhos. A brasileña foi mandada como embajadora a Itália por Garibaldi, en donde foi aclamada para preparar el terreno ante la Vuelta del Mismo, el cual vino con mil camisas rojas para luchar en la Primera Guerra de la Independencia Italiana contra Austria. En tierra italiana, la heroína exhibió nuevamente su coraje, luciendo su camisa roja, un sombrero gaucho, sable, pistola y un embarazo de cinco meses. Estaría de nuevo codo a codo con su hombre, cuando éste y sus tropas combatieron a los franceses a las puertas de Roma. Garibaldi foi derrotado dos veces. A la tercera se ve obligado a huir y a refugiarse en la Pequeña República de San Marino. Perseguidos a tiro limpio por los austríacos, en cuanto abandonan los muros de San Marino, emprenden una dura travesía por los pantanos del norte de Ravenna. La fiebre la consume y decide nacer un alto en una playa cerca ya de la ciudad. Se logra incluso, amparados en la oscuridad de la noche, que un médico la auxilia en el trance difícil. Pero su suerte está echada. Un lugareño pregunta a Garibaldi, ¿no podríamos dejar a su mujer? La respuesta es tajante. Usted no sabe lo que esta mujer ha hecho por mí. La muerte. Fallece a las siete de la noche del 4 de agosto de 1849, en Mandriole, con apenas 28 años. Lo último que vieron sus ojos fueron los azules y atormentados ojos de Garibaldi. Enterrada con urgencia en aquella playa, en medio del asedio enemigo, unos perros descubren la sepultura y pretenden darse un festín. Son, sin embargo, sus enemigos, en los que inspiraba mucho respeto la heroína de Tres Guerras, quienes le dieron luego digna sepultura. Su sepulcro está junto al de Giuseppe Garibaldi, en la colina romana del Janículo, en donde tienen sendas estatuas secuestres. La avenida costanera de Nervi, contigo a Génova, lleva su nombre. Dos municipios del estado de Santa Catarina, en Brasil, la homenajean. Anita Garibaldi y Anita Polis. Reconocimiento. Durante el mandato de Dilma Rousseff en Brasil, una ley inscribió el nombre de Anita Garibaldi en el libro de los seres de la patria. Su nombre fue grabado en acero, junto al de los otros héroes nacionales, como el emperador Pedro I, y los militares que proclamaron la república. El libro se encuentra en el panteón construido en la plaza de los tres poderes de Brasilia, de las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La ley aprobada por la primera mujer en asumir la presidencia brasileña, también llevó las firmas de la ministra de Cultura de ese momento, Ana Huarque de Holanda, y de la ministra de la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres, Eleanor Menicucci. La autora del proyecto de ley, presentado en 2009, fue otra mujer. La entonces senadora socialista, Anita quedó nombrada como la heroína de Brasilia. La vida de Anita fue muy breve e intensa. Adoptó el apellido Garibaldi, que significa la flecha de la valentía o de la audacia. Según las interpretaciones, ella se identificaba con esa flecha cargada de coraje, al ocupar el espacio del campo de batalla, y transformarse en una heroína. Vivió como ella misma se sentenciaba. No tengas miedo de vivir, de correr tras tus sueños. Solo debes temer a quedarte quieto en un mismo lugar. Contexto histórico. La vida de Anita Garibaldi debe entenderse dentro del contexto del periodo de regencia de 1831 a 1840, cuando varias provincias brasileñas aprovecharon la falta de una fuerte autoridad para separarse del imperio de Brasil. Los estados del sur, Santa Catarina y Rio Grande do Sul emprenden la guerra de Farrapos. En este momento se fundaron dos países independientes por un corto periodo, la República de Rio Grande y la República Juliana. Por otro lado, la península italiana comenzó el proceso que culminaría en la unificación italiana. La península italiana era un mosaico de reinos. El norte estaba ocupado por los austríacos y todavía tenía los estados pontificios defendidos por las tropas francesas. Por lo tanto, no hubo pocos voluntarios como el marinero Giuseppe Garibaldi, que se unió a las tropas de Piamonte, donde reinó la dinastía de Saboya para unificar la península. Sin embargo, Garibaldi se peleó con el rey, quien lo sentenció a muerte. De esta manera, Garibaldi huye a América del Sur, donde luchará junto a los republicanos contra el imperio brasileño. Y así, su camino se cruzará con el de la joven Ana María, que pasará la historia como Anita Garibaldi, la heroína de los dos mundos. Curiosidades. La casa donde vivió Anita Garibaldi, en Laguna, es hoy un museo, inaugurado en 1978, y cuenta la historia de la ilustre residente. El municipio de Anita Garibaldi, elevado a la ciudad en 1961, lleva el nombre de Anita, que pasó en 1842, cuando el lugar era solo un lugar de descanso para las tropas. Anita Garibaldi fue el tema de la escuela de samba Viradouro, en 1999, con la historia Anita Garibaldi, la heroína de los siete hechizos. Su vida fue llevada a las pantallas de cine en varias películas italianas, y la brasilera Anita e Garibaldi, de Alberto Rondalli, en 2013. Por su importancia en la historia brasileña, Anita Garibaldi nombra avenidas, calles y escuelas en todo Brasil. En 2012, se inauguró el puente Anita Garibaldi, sobre la laguna Imaruí, que conecta la ciudad de Laguna con el continente. Ahora les vamos a compartir un video que se presenta donde se profundiza un poco más la historia de Anita. Dice que se presenta herosina deünden y le siempre luchó por la libertad y por la justicia. En homenaje, dos municipios del estado de Santa Catarina tienen su nombre. Amita Garibaldi nasceu en 1821, en la ciudad de Morrinhos, actual Laguna, en Santa Catarina. Por insistencia de la madre, casó-se cedo, a los 14 años, con Manuel Duarte de Aguiar. El casamiento fracassó, no tuvieron hijos ni afinidad. Anitta reveló desde criança un carácter independente e resoluto. Durante la Revolución Farroupilha, conoce el guerrilheiro italiano Giuseppe Garibaldi, con quien seguía por el resto de la vida. Anitta conoce Garibaldi cuando va a Laguna en 1839. Él va a mando de David Canabarro, porque está haciendo un trabajo de corso, de ataque, como corsario de ataque a los navios imperiais. Y ella, muy seguida, muy rápidamente, ella foge, o va, en fin, para el barco de Garibaldi. Y ya la primera batalla, en el inicio de la batalla de Laguna, ella ya está en la batalla, lutando al lado de ella. Ella participó, aún, de otros combates en Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguay e Itália. También llamada de Guerra dos Farrapos, la Revolución Farroupilha ocurrió entre 1835 y 1845. Fue el conflicto entre republicanos del Rio Grande do Sul y el gobierno imperial. La lucha se extendió hasta Santa Catarina. El Garibaldi viene para el Brasil, fugido de una sentencia de muerte en Itália. Porque él había sido condenado a muerte por una conspiración contra el rey. Probablemente, él estaba al lado de los republicanos. Pero él era de profesión, él era marinero mercante. Entonces, la gran importancia de él para los Farrapos es el conocimiento de él como marinero. Luego cuando llegó, en 1835, aproximó-se de los republicanos que habían proclamado la República Rio Grandense. En 15 de julio de 1839, junto con David Canabarro, proclamaron la República Catarinense, conocida también por República Juliana. Juntas, las dos repúblicas formaron una confederación. La República Catarinense duró apenas cuatro meses. No se expandió pelo interior del estado, ni conquistó la sede del gobierno provincial, que ficaba en la ciudad de N.S. del Desterro, actual Florianópolis. Ya la República Rio Grandense conseguió se mantener hasta 1845, cuando fue reintegrada al Império del Brasil, por el Tratado de Poncho Verde. Lo que los Farrapos defendían era la economía gaúcha, la economía del Rio Grande do Sul, que era desfavorecida por la centralización imperial. Ficó evidente que la República Rio Grandense iría desaparecer após casi una década de luta. El presidente Bento Gonçalves, entonces, dispensó Garibaldi. El mudó-se con Anita y sus hijos para Montevideo, en Uruguay. Giuseppe y Anita Garibaldi lutaron contra el dictador argentino Juan Manuel de Rosas. Ellos fueron essenciais para evitar a tomada de Montevideo. En 1848, seguiram para a Itália. Lá, iniciaram a luta pela unificación italiana, a fim de expulsar o exército austríaco da Lombardia. E há um detalhe interessante, que ela tem a coragem, em 1847, de ir sozinha para a Europa, na frente, para testar a situação da Europa, para ver se Garibaldi pode voltar. E no ano seguinte, em 1848, então, Garibaldi embarca para a Itália, não é? E aí vai ter toda aquela campanha italiana que a Anita vai fazer junto com Garibaldi, que é muito importante. Não obtiveram sucesso. Logo em seguida, Roma foi invadida e a família Garibaldi teve que fugir. Durante a fuga, em 1849, Anita morreu em Mandrioli, na Itália. Seus restos estão enterrados no Gianicolo, em Roma, onde existe um monumento em sua homenagem. Anitta Garibaldi é uma das construtoras do Brasil. Que interessante, não? Porque tão jovencita, tão jovencita. Uma mulher sumamente empoderada, como se diz agora, e revolucionária para aquela época, não? Bom, no pessoal, quando descobri esta história, e quis trazer ela aqui como homenagem, me parecia que era pouco conhecida, ou relativamente pouco se visibilizou, inclusive no Brasil, com a lei e todas as coisas que fez a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Como que, bueno, insisto, em personal, sempre nos gusta trazer esse tipo de mulheres a as três. E, bom, não sei, que pensaram vocês quando leram a história, não? Sim, na realidade, eu lhe escutei nombrar, mas não conhecia sua história em profundidade, a história que unia a Garibaldi e demais. A verdade que sim, é uma personalidade muito forte para sua época, não é certo? Assim que é lindo trazer ela, conhecer ela, ler sobre sua vida, e isso é o que enriquece esses espaços que são as ferias virtuales. Em personal, estou muito agradecida por que a tivéssemos escolhidos. Não sabia de ela. E me parece um personagem muito poderoso, muito forte, um verdadeiro exemplo para todas nós. E me gostou muito esta história de amor no meio da guerra, e o valor que seu esposo lhe concedia. Não seu primeiro esposo, exatamente, mas o Garibaldi. Como ela respeitava quando disse ao senhor, não, como ela vai deixar? Você não sabe tudo o que fez esta mulher por mim. E esse reconhecimento não era o comum em esses tempos. E me parece muito digno de sua parte. A verdade é que estou muito contenta. Eu agradeço novamente, Marcela, a convocatória para realizar este tipo de charlas tão interessantes sobre mulheres que, há muito pouco, como bem você disse, começaram a visibilizar na história. Tem que ter em conta que tinha apenas 15 anos quando foi casada, obrigada com esse homem, e que pude sair de ser vítima dos malos tratos físicos. Que pude sair, porque em outros casos, em aqueles anos, bancáte-la, ou seja, já te casaste, e o fim da mãe era porque o homem era rico e eles estavam passando penurias. Mas ela supo sair desse entorno e depois o destino a colocou em conhecimento, ou se encontrou com Garibaldi. E a verdade é que é uma história muito linda. E tão jovencita, morir tão jovencita aos 28 anos, a verdade é que viviu uma vida pura adrenalina. Creo eu. Então, muito obrigada, chicas. Não sei se querem aportar algo mais a elas, se querem dizer algo mais. Eu acho que... Basándome nos anos em que sucedieron as coisas, e incluso por aí apareceu um personagem argentino, que alguns estão a favor ou em contra, que é Rosas. Mas, apoiando esse matrimônio para que possa irse também de cá. Se chama a reina dos dois mundos porque teve tanto participação activa cá em Brasil, como o que depois, quando chegaram à Itália, sucedeu lá em Itália, com a unificação italiana. Então, se querem aportar alguma coisa mais, para mim parece super interessante essa mulher. Eu, justamente, também te ia dizer que, evidentemente, o destino tinha preparado outra história a ela, e por isso ela pôde sair desse matrimônio onde não era feliz. Então, realmente, uma mulher muito valente e com um destino muito marcado. Sem dúvida, como bem disse Sandra, não importa a educação que ela teve, ela teve um espírito particular que permitiu liberar-se de um marido como o que teve, como esse guiar, o zapatero, que, bom, teve que casarse por necessidade e obrigada, mas era uma criança, sem dúvida, e pôde fazer. Hoje em dia, às vezes, encontramos mulheres que ainda não têm a capacidade de... de independizarse, digamos. Assim que, bom, um personagem muito interessante para ter em conta, e não deixar de ter ela na mira. Muito obrigada. Bom, Alison, muito obrigada. Vamos a cerrar dizendo que agradecemos a Feria Virtual do Libro do Brasil por esta oportunidade de compartilhar nossa apresentação. Bom, muito obrigada, chicas. Agradecemos a Feria Virtual do Libro do Brasil por esta oportunidade de compartilhar nossa apresentação. Este lindo homenagem, corto, breve, mas, pelo menos, traímos a memória, que, inclusive, se entendió muito bem o vídeo em português, apesar de que não o falamos, mas sim o podemos entender. Assim que, bom, muito obrigada, chicas, por acompanharme. Muito obrigada ao Arte do Encuentro, que se uniu... Nós somos membros do Arte do Encuentro, e também, como membros do Arte do Encuentro, agradecemos esta apresentação. Obrigada, chicas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Alison. Obrigada, Alison. Obrigada, Alison. Con isto concluímos. Não sei se Alison nos escuta. Alison? Estar está. Eu não havia encontrado muitas coisas mais de ela, porque a verdade que tudo o que se encontra é como repetir o mesmo. Então, por isso, não queremos seguir dizendo o mesmo, o mesmo. O mesmo, o mesmo. que a verdade é o nome de Alison. que está por aí. O da casa de Anitta transformada em museo, isso também é muito interessante conhecer. Eu sei que passei por aí quando fui a Brasil, mas não sabia da história essa. Era muito chica. a ver, aqui estava. Aqui. Dizem que a convirtieron em museo. E aí. E aí. E aí. E aí. onde mostra o interior da casa. Ah, podíamos saberlo passado. Teníamos tempo. Mas, os invitamos aos que nos estão escutando a que o busquem, se explicou a curiosidade e o vean. E aí. Nós, agora, quando o subamos ao nosso grupo podemos passar algum outro vídeo onde se vea o interior da casa. Total. Nós podemos complementar. E aí. Sí, por supuesto que sí. Había unas poesías, pero están en portugués, entonces yo no me animo a decir en honor a ella, esto sí lo encontré, y también no sé si la pusiste ahí dentro, a lo mejor sí, como que hay una pintura de ellos dos, ella con un bebé, ellos dos a caballo, cada uno en un caballo distinto. Aquí la tengo, cuando estaban huyendo. Qué fuerte, ¿no? Esta foto es. Como también han hecho pinturas, con respecto a... Esta también es una pintura, hecha por Pietro Baudier, y esta también. Todas estas imágenes que encuentra Liliana para aportar, digamos, la historia, pero desde lo visual, bueno, desde ya te agradecemos mucho, Lili, te tomes ese trabajo, de estar... Porque lo visual a veces llega más, ¿no? Es muy interesante porque en esa época de la historia, en las guerras, había dibujantes que iban haciendo la crónica de la batalla con sus dibujos, ¿no? Con sus obras, y muchos seguramente se deben de haber perdido. Yo creo que este grafito que muestra cuando se encuentran Garibaldi y Ana María, es una carbonilla, está hecho a mano. Y era muy común en las guerras de la época llevar uno de los soldados que supiera dibujar y que de alguna manera contara visualmente lo que veía. Un trabajo muy interesante también. No era un reportero de guerra, pero era de alguna manera un historiador. De la historia, ¿no? Qué fuerte que fue esos ocho días que ella, embarazada, huyó, atravesó ese río con caloso, casi sin comer. ¿Qué parte fuerte, no? De la historia de ellos, de la historia del amor. Sí, eso muestra también el coraje de ella, es decir, ese espíritu del que hablamos, que nació con ella, era algo que le pertenecía a ella. Eso lo... No conocemos a la madre, pero era una parte de su esencia, esa valentía y ese coraje, porque si bien uno en situaciones límites obtiene fuerzas que no sabe que las tenía, hay que recorrer todo eso estando embarazada, sola, en zonas de pantanos, selvas. La verdad que impresionante esta mujer. Mucha valentía, la verdad que... Y jovencita, porque si murió a las 28, ¿a qué edad le habrá pasado eso? A los 20, no sé. La verdad que uno se imagina... Sí, uno se imagina tan jovencita y... Otra foto en la que me quería detener es en la de la familia. Acá tenemos a Anita, a Giuseppe y a sus tres hijos. Un varón y dos chicas. Porque uno falleció, ¿no? De los cuatro, creo que ella tuvo cuatro. Sí, porque en la biografía de ella figuran cuatro niños, pero siempre después se nombra tres, así que seguramente uno habrá fallecido un buen niño. Bueno, la verdad que es sumamente interesante desde ya por la juventud de ella, por animarse a romper un primer matrimonio con violencia y salirse de él. Bueno, juntarse con Giuseppe hasta que pudo casarse, hasta que conocieron de la muerte que quedó viuda y poderse casarse con Giuseppe. Y él tenía 32 años y ella 18. Creo que hay una... También... Él era bastante más grande que... Y dice que eran opuestos. El pelo rubio, rubio cobrizo, ojos claros como el agua. Y Anita era la morena, de 18 años. Eximia pescadora. De acá dice por acá vamos a seguir encontrando un poco más. Y de carácter resuelto. Obviamente bastante resuelto. Así que bueno, la verdad que interesantísimo. Yo, por ser una vida tan corta, tan muy... Intensa. Y que a la gente se le pueda rendir un homenaje hace relativamente poco, como dijimos. Sí. Muy intensa. Para los 200 años es que un poco se movió todo esto de las mujeres en casi todos los países de Latinoamérica. Dice que su historia está en un libro que se llama Las mujeres y las horas. No sé de quién es el libro. Yo lo puse en los dibujos, pero ahora los dejé de compartir. A ver, denme un segundito. En este libro ella también aparece. Es de Leticia Gierczowski. Y vos hablaste de dos películas, ¿no, Liliana? Y la película es Anita Garibaldi antes de héroes con Ala Paula Aracio y Gabriel Braga Núñez. Núñez. que bueno, seguro se pueden ver. Sí, estaría interesante poder verla, ¿no es cierto? A ver este, como la la traspolar. No sabía que tenía. Bueno, muy interesante, la verdad, sumamente interesante. Y morir, bueno, tan joven, ¿no? Él murió en 1882 y ya en 1849. Él fue reconocido incluso después en el Reino Unido, o sea, él siguió su vida de militar o de luchas. Así que, bueno, muy interesante. La divisó desde el bordo del barco la vio él y ella estaba en la playa. Así que, bueno, fue un flechazo definitivamente. Fue un flechazo de aquellos. Bueno, muy interesante. sí, no sé si Alisson sigue estando ahí. Ayer cuando estuvimos con Iñaki nos pasó que salimos nosotros. Me parece que nos va a pasar lo mismo, además tenemos prontito otra, ¿no? Sí, ya Iñaki ha salido 30 minutos y después pasamos 15 minutos del video y ya no teníamos más nada que decir. Bueno, entonces los saludamos a todos los que no. Saludemos a todos los que compartieron con nosotros este video y continuamos con lo nuestro. Tenemos que volver para otro homenaje. Por eso. Seguimos. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Chao. 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 Gracias.